A partir de este momento vamos a iniciar con el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación, en este caso medios nacionales presenciales con Jeffrey Naranjo de Extraformato. Gracias, buenas tardes a todos. Mi consulta va en la línea de que semanas atrás el Colegio de Geólogos dijo estar en contra de la declaratoria de declarar a Costa Rica como libre de exploración de gas natural e hidrocarburos. Yo quería saber qué posición tienen ustedes como gobierno sobre esto, si no contradice esta línea ambiental tan internacional que estaban recalcando anteriormente y si el gobierno considera en algún momento revocar las moratorias y la declaratoria de Costa Rica libre de exploración de gas natural e hidrocarburos para 2050 que administraciones anteriores habían dado. Entonces sí quería saber qué posición tienen con este tema, si lo que este gobierno está es a favor de realizar los estudios o de realizar la explotación como tal de este tipo de recursos. Bueno, Jeffrey, tal vez rápidamente, porque yo no empiezo usted y yo cierro, señor ministro, porque yo tengo una posición, yo creo que es muy clara, pero empecemos por usted. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Bueno, como usted lo ha dicho, el país está buscando más precisión sobre los datos que tenemos de exploraciones pasadas y eso es lo que estamos haciendo ahora. Se ha buscado apoyo de gobiernos amigos para que nos den, con los mismos datos que existen y están en poder del gobierno y de las instituciones del Estado, ahondar en la precisión, porque hoy día se tienen nuevas. Muchos de esos datos se recogieron en momentos donde no estaban ni siquiera hojas electrónicas disponibles. O sea, el análisis de los datos, hoy día hay técnicas nuevas para analizar los mismos datos. Entonces, lo que se está haciendo es buscando mucho más precisión sobre los datos para poder tomar una decisión más educada. Esa es lo que estamos haciendo. Muy bien. Muchas gracias, señor ministro. Los ministros están lo correcto. Yo le voy a dar mi visión, digamos, un poquito más amplia. En primer lugar, no existe contradicción entre la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales y de la belleza natural de un país. Por ejemplo, nosotros hemos tenido parques nacionales cerrados y vemos que el turismo es una explotación sostenible de la belleza que Dios nos dio y que agradecemos. Y eso ayuda a generar prosperidad. Hay países, Noruega, tiene el fondo soberano más grande del mundo per cápita, producto de haber explotado las reservas de gas y petróleo, creo que tienen ambas, ¿verdad, señor ministro? Sí, señor. En el mar del norte, en el Atlántico. Y nadie puede decir que Noruega es un desastre ecológico. Al contrario. Entonces, aquí se han tomado decisiones producto de ideologías. A mí me preguntan, me preguntaban siempre, ¿qué ideología es la suya? De hiperpragmático. Ah, no, no, no podemos. Entonces, se han emitido una serie de decretos que han impedido la exploración del gas, que es con la que yo estoy más de acuerdo, y del petróleo. Echar eso para atrás va a requerir un diálogo nacional muy fuerte, muy claro, muy conciso. Pero no tenemos los elementos. ¿Cómo vamos a decirle a la población, vean, aquí hay una oportunidad, o mejor no hacerlo, si no sabemos si son 400 mil millones de dólares lo que hay ahí en reservas, 600 mil o mucho menos. Entonces, lo que este gobierno ha decidido es no amarrarse ideológicamente, que yo creo que eso lo hicieron para pose, más que otra cosa, y es determinar el valor de los recursos que hay en el país en ese sentido. Y eso requiere hacer estudios no intrusivos. No estamos hablando de perforar. Son estudios que toman ventaja de la tecnología moderna con sistemas de, digamos, radiografías, para ponerlo sencillo, y ver la distribución de esos recursos. Y en eso pedimos ayuda. Estamos esperando la respuesta a gobiernos internacionales, y ahí no estaríamos violando la ley ni nada, porque no estamos explorando. Queremos determinar el valor del recurso, y que sean los costarricenses nuestro proceso democrático que tanto amamos, que diga, ¡ay, Dios mío! ¿Qué queremos? No vamos a arriesgar, no vamos a desviarnos de nuestro compromiso absoluto con el ambiente. Fíjense, acabamos de hablar de la Conferencia Ministerial del Ambiente y Comercio de la OCDE, aquí en Costa Rica. Estamos hablando de que Costa Rica copresidirá, y lo enorme toca a mí como presidente de momento, junto con el presidente Macron, la cumbre a los océanos. Pero dejarle así el signo de pregunta, decir, ¡ah, es que a mí no me gusta, no me parece! Como hicieron los gobiernos anteriores, a mí desde mi punto de vista me parece una irresponsabilidad de quien tiene una irresponsabilidad enorme, simplemente por salir en una foto bonito, no revelarle a los costarricenses qué es lo que hay verdaderamente para que tomemos la mejor decisión. Perdónenme que me haya extendido, pero podría haber 400 mil, no sé cuánto, pero podría haber 400 mil, 500 mil razones en dólares para que tengamos esa conversación y tomemos la decisión que como sociedad queremos tomar. Muchas gracias. ¿Quiénes puntualmente y cuándo estarían realizando estos estudios? Y si el Colegio de Geólogos figurara dentro de estas entidades, ¿no parcializaría el hecho de que ellos ya tengan una posición sustentada de sí a esta explotación que han manifestado anteriormente, o que sí es conveniente, al menos lo han sugerido? Mire, el Colegio de Geólogos es una asociación profesional respetable, ellos tienen la experticia, ya manifestaron su opinión, nosotros le pedimos a… ¿se puede decir al cual gobierno en específico? Sí, al gobierno de Noruega. Le pedimos que lucieran ellos como ayuda a nuestro país. ¿Por qué Noruega? Porque es el campeón del mundo en aprovechar los recursos naturales y en conservar el ambiente y en generar riqueza y prosperidad. Le voy a dar un dato. Costa Rica tiene per cápita, o tenía los últimos datos que están disponibles, creo que eran del 2020, 2019, 5 mil 400 dólares per cápita en infraestructura pública. La Unión Europea tiene como 25 mil y algo, como esto, yo no sé de qué usted me va a hacer esta pregunta, lo estoy sacando, 25 mil y algo, 5 veces. Noruega tiene muchísimo más de infraestructura pública, creo que eran como 80 mil dólares, y ahora podemos publicar ese grafiquito, de infraestructura pública per cápita. Y nosotros 5 mil 400, ¿de dónde salió esa plata? De un país que lo que tenía era bosque y pesca. Esa era la economía noruega, literalmente. ¿Verdad? Bueno, ahí está, le digo. Se lo pedimos a ellos porque ellos son los que saben. Nosotros no jugamos en segunda o tercera división en este gobierno. Fuimos a los campeones. Estamos esperando la respuesta. Muchas gracias.